¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función real? f de x es igual a 1 menos x, todo eso elevado a la quinta más 1 ya, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en forma bien sencilla vamos a probar algunos puntos, por ejemplo vamos a decir, ¿qué pasa cuando x vale 1? entonces vamos a probar el punto x es igual a 1 lo vamos a reemplazar en la función y vamos a ver su imagen entonces, si lo reemplazamos y decimos f de 1 esto es 1 menos x que es 1 a la quinta más 1 pero me parece que ahí es 0, así que f de 1 va a ser 1 o sea, ¿qué significa? significa que la gráfica debe pasar por el punto 1, 1 si nos damos cuenta, esta no pasa por el 1, 1 aquí tampoco, porque aquí está el 1 esta sí, entonces es candidata porque ahí está el 1, 1 esta también pasa por el 1, 1 porque acá tenemos el 1, 1 también es candidata pero esta no, porque acá está el 1, 1 ahí tenemos una forma de probar cuál será la función que representa y cuál será su gráfica lo que podemos hacer ahora es probar otro punto, por ejemplo ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿qué pasa cuando x vale 0? eso nos va a dar la intersección con el eje de la sí entonces si reemplazamos, f de 0 va a ser igual a 1 menos 0 a la quinta más 1 f de 0 entonces es 1 menos 0 es 1 1 a la quinta es 1 más 1, 2 entonces la imagen en este caso es 2 entonces busquemos el punto 0, 2 este punto vamos a buscar ahora el 0, 2 arriba teníamos el punto 1, 1 entonces 0, 2 me parece que aquí no tenemos el 0, 2 porque el 2 está ahí arriba por lo tanto esta cosa me falló y si se dan cuenta en esta gráfica puede que ese sea el punto 2 porque está pasando por ahí ¿ya? entonces vamos a pensar que ese es el punto 2 y me parece que esta gráfica es la acertada por lo tanto si se dan cuenta solamente con imagen de dos puntos podemos determinar cuál es la gráfica de la función real 1 menos x a la quinta más 1 2 a la quinta